Este jueves en la Biblioteca Pública Francisco de Burgoa se presentó el libro La Reinvención de la Política, referente de gobiernos estatales y municipales, del autor Marcelino Miranda Añorbe, un documento que en palabras de su creador es un compendio de sugerencias para todo buen gobernante. La exdiputada federal María de las Nieves García Fernández señaló que este documento debe ser de consulta obligada, no solo para gobernantes estatales, sino nacionales. Mencionó que este texto surge de la necesidad de reinventar la forma de hacer política, una política que responda a los retos y exigencias de la actualidad. Mencionó que lamentablemente el hacer del político moderno no se preocupa en resolver conflictos, sino en aumentar la riqueza personal. Los políticos de ahora solo se acuerdan de los ciudadanos en las campañas. Condenó, entre las páginas de este libro, Miranda Añorbe resalta la necesidad de reinventar la forma de gobernar, hacer una política que ayude a resolver conflictos sociales y que no genere más. Para ello es necesario tomar en cuenta la sociedad civil para poder mejorar. Respecto al concepto de gobernar, mencionó significa dirigir, encaminar hacia la creación de un mejor escenario. Finalmente hizo énfasis en que se debe recuperar la credibilidad en la política y los políticos. Para ello se debe gobernar con transparencia, credibilidad, liderazgo social y visión estadística. Debo decirles que este libro es producto del análisis del ejercicio de gobernar que registra a la historia universal y de México, sobre todo de lo que está pasando en los estados del país. Este trabajo está dirigido a los gobernadores que fueron electos el año pasado y en este año, así como a los alcaldes. Y en gran medida es producto del olvido en cargos que me permitieron tratar con las organizaciones sindicales, políticas y sociales más importantes de México. Es un libro que contiene sugerencias. Es una obra bien documentada, con antecedentes históricos y políticos que lo proyectan, como un libro de consulta para gobernantes, investigadores y analistas de la política nacional. Está dividido el libro en tres partes, seis capítulos. Hay una enorme necesidad, como lo menciona repetidamente el autor, de reinventar la política que responda a las exigencias de los complejos tiempos que vivimos hoy. Ya que recuerda el acervo cultural regalado por la experiencia de grandes personajes, mediante 20 recomendaciones que van dirigidas a recuperar la credibilidad y confianza en el político y en la política. Poderosas palabras que han perdido tanto sentido, que ahora una fiscalía anticorrupción y ley de transparencia fueron necesarias para intentar recuperarlas. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.